Me levanto y me siento rico Me levanto y me siento rico Me levanto y me siento rico Mucha plata en mi bolsillo Saco cash y lo deliro Hago fines con los míos Mira me estoy metiendo en nitro Tengo más data que un libro Me la paso en el estudio Estoy escribiendo un himno Subo de rango en rango Nunca solo con mi bando No saben lo que yo valgo Solo te muestro, no hablo Surfeando la vela, mina de pasear La quiero subir a una vez pasear Si ella me deja, la llevo pasear Cinco estrellas en cualquier lugar Salgo a la calle, brilla mi estilo Me miran tanto que ya ni lo miro No veo el paso, yo solo sigo Era una peli, la verdad le miro Tengo el detalle, yo lo consigo Tengo mis playas, también mis sonidos Mejor que callen, se sienten tolidos Yo hago que pasen desapercibidos Estima frío con puto gracia No me des el vaso, lo voy a vaciar Mi novio es un tonto, intenta demasiado No es como yo, soy los cristales tinteados Pa' los que me tiran, los dejo tirados Pa' que esos mentiras me miran del lado Si me duermen esquiva, no tiran helados Yo me concentro, que llegue a mi palo Ellos me dicen que cambie Y no cambiaré Tengo un plan A y un plan B Sé que ganaré Le dije a mamá, solo queda confiar Sé que mi destino es triunfar Cuando yo a mi nido consigo mi pan Nena, solo sigo mi plan Me levanto y me siento rico Mucha plata en mi bolsillo Salgo cachillo del libro Hago fines con los míos Mira, me estoy metiendo en nitro Tengo más tata que un libro Me la paso en el estudio Estoy escribiendo un himno Subo de rango en rango Nunca solo con mi bando Yeah No saben lo que yo valgo Solo te muestro, no hablo Yeah Surfeando la ola a mi nave espacial La quiero subir a una nave espacial Si ella me deja, la llevo a pasear Cinco estrellas en cualquier lugar Ya sé qué hacer, sé mi destino Que el dinero me fluya como un río Ellos suspiran mientras yo me río Sé que transpiran si sienten mi ruido Cartas y haces, juegos y líos Tantas clases y tan poco pendidos Charlas, chances y otro amor prohibido Que muy pronto solo va a ser olvido Me perdí y me volví a encontrar Mis soldados como contra Yo no jodo, soy la aposta Quiero un gran y quiero un Oscar Hoy son a mi nueva ola Si no la cazan se ahogan El goteo por la moda Guarda que te puedo mojar Ellos me dicen que cambie Y no cambiaré Tengo un plan, hay un plan, ve Sé que ganaré Le dije a mamá, solo queda confiar Sé que mi destino es trunzado Contra yo a mi nido, consigo mi pan Nena, solo sigo mi plan Me levanto y me siento rico Mucha plata en mis bolsillos Saco cachillo del libro Hago finas con los míos Y ya me estoy metiendo nitro Tengo más plata que un libro Me la paso en el estudio Estoy escribiendo un himno Subo de rango en rango Nunca solo con mi bando No sabes lo que yo valgo Solo de muestro no hablo Surfeando la ola en mi nave espacial La quiero subir en una nave espacial Si ella me deja la llevo a pasear Cinco estrellas en cualquier lugar Así que una fiambrería fuiste a robar Te van a dar 14 años 14 años Entraste a lastimar a alguien ¿Por qué tenés la caja así? Un cajado Un cajado Un cajado Un cajado Bueno Serán 14 pero Por buena conducta Te lo pueden bajar Te pueden disminuir la condena Ni llegué a robar las fiambrerías No le estimé nada Vos encima entraste con un arma de juguete O sea, te pelotudearon hasta con eso Encima te pagan la fianza ¿Pagan la fianza? Acá dice ¿Quién tal Quea John Flex? ¿El familiar tuyo? Algo así ¿Te ligueras? Algo así ¿Por qué tenés la caja aquí? Qu Dienst